La iniciativa impulsada por Cercotec lleva por nombre Digitaliza tu almacén y tiene como objetivo que minimarketing locales de diferentes sectores de la región puedan postular a un fondo de poco más de un millón y medio de pesos y así unir nuevas tecnologías a su trabajo, sumando capacitaciones y nuevos conocimientos. Estamos haciendo el lanzamiento del programa Digitaliza tu almacén de Cercotec justamente para ir en apoyo a todos los almaceneros de barrio que están en contacto directo con las personas, con la ciudad ofreciendo sus productos y vamos con el Digitaliza tu almacén para que ellos puedan implementar las tecnologías digitales. Sabemos que hoy día un negocio que no implementa un sistema de pago electrónico sin duda pierde muchas ventas y en ese sentido nosotros como servicio vamos decididamente en apoyo de ellos, uno para que implementen un sistema de pago electrónico, dos para que implementen algún sistema de control de inventario y finalmente implementen todas las tecnologías necesarias para que uno a la gestión del negocio le vaya mejor y a ellos como emprendedores se libren de tiempo de tal manera también de poder delegar funciones. Sabemos muy bien que llevar un almacén es muy complicado, muchas veces genera una dependencia excesiva, pero cuando tú tienes todo controlado, cuando tú tienes un manejo de inventario bien adecuado, te permite justamente delegar y poder contratar una segunda persona que te lleve a manejar el negocio. Ese es el caso de Aurelia Naiman, histórica comerciante de calle Egaña con más de 30 años, siendo almacenera quien se decidió a postular a este fondo, ganando un millón ochocientos cincuenta mil pesos, con lo que pudo adquirir un software de contabilidad y caja, además de una nueva implementación. Uno a veces no cree en este tipo de cosas, pero me di cuenta que sí, es algo bonito, es una ayuda inmensa. En el caso mío, por ejemplo, yo necesitaba esta mano, yo en el 2014 sufrí un incendio en un 100% de mi propiedad y tuve que levantarme y en realidad este aporte para mí fue realmente excelente. ¿Cómo le ha ayudado a este sistema para poder, me imagino, tener un orden, un control de los productos de este manejo? Primero que nada, es un encierro esto muy grande. Entonces esto, por razones de salud igual, yo necesito postergar, dejar a alguien, pero también con la certeza de que yo todo lo que dejo yo lo pueda encontrar o lo pueda controlar de alguna forma. Y esto fue lo que necesitaba. En realidad estoy súper contenta y lo que no sé, bueno, hay que aprenderlo. Y pude sacar, tengo una máquina de café, tengo, por ejemplo, una máquina de frío que es nueva. Todo lo que tenía ya estaba en desuso y propio del incendio no había nada en realidad. Así que hubo que partir aquí prácticamente de cero. Para esta versión 2020 ya están abiertas las postulaciones a través del sitio web www.cercotec.cl teniendo como requisito el contar con un curso impartido en el portal almacenerosdechile.cl habiendo plazo hasta el próximo 28 de febrero. Me lo pago todo yo.